¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis? Bueno, mirad, vamos a hacer pan, pan marroquí en casa. Aunque tenga amasadora, lo voy a hacer a mano para que veáis cómo se hace, ¿vale? Para ello vamos a utilizar agua, un kilo de harina, 300 gramos de semola fina, levadura de pan y por aquí tengo una tacita con un poquito de azúcar para activar la levadura, así que salimos con los pasos. Vamos a comenzar, por aquí tengo una tacita con una cucharadita de azúcar, no sé si lo podéis ver. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un poquito de levadura de pan, más o menos aproximadamente una cuchara pequeña, ¿vale? De café. Y le vamos a poner un poquito de agua y vamos a ir activando la levadura. Y la vamos a remover. Removemos, muy bien. Y la vamos a reservar en un lado. Ahora, vamos a coger el kilo de harina, esta es del Mercadona, harina de trigo de todo uso común. Y la vamos a verter toda, menos vamos a dejar un poquito por si acaso nos pasáramos de agua y necesitaremos un poquito más para recoger la masa, ¿vale? Siempre tenemos que dejar un poquito. Bueno, a ver si la puedo ver. Vertemos todo. Y dejamos nada. Esto. Cogemos los 300 gramos de semola fina y también los ponemos. Ahora, si queréis, opcionalmente le podéis poner un chorrito de aceite de oliva. Yo se lo pongo porque me gusta muchísimo como queda. Más o menos, es como unas 3 cucharadas. Pero es opcional. No es obligatorio. Ahora vamos a ir cogiendo nuestra agua, que está tibia, está templadita. Y vamos a empezar añadiendo agua a nuestra masa para ir recogiendo la masa. Quiero ponerlo de manera que me veáis. Vamos a ir echando agua y recogiendo nuestra masa. Es muy importante echar poco a poco para que no nos pasemos. Eso sí que es importante, ¿vale? Así. Cuando ya la ha absorbido toda, seguimos poniéndole un poquito más de agua. Y seguimos recogiendo nuestra masa. Así. Aunque salga un pelín largo el vídeo, pero quiero explicaroslo paso a paso. Para que veáis cómo se hace. Aunque igualmente en mi canal tenéis un vídeo de pan en directo. Hicimos pan en directo. Con horneado y todo en directo. Seguimos echando agua. El agua solo es para recoger la masa. Luego ya pasamos a lo que es amasar. Vamos recogiendo nuestra masa así. Es muy fácil, ¿eh? Y os voy a dar unos truquitos para la gente que no sepa amasar mucho. Ya veréis. Os voy a dar unos trucos. Tener en cuenta que todavía tenemos la levadura con el agua. O sea que le pondremos un poquito menos de agua de la que realmente necesita. Porque después le vamos a poner el agua con la levadura. Así. ¿Veis? Ya tenemos nuestra masa casi recogida. Y ahora vamos haciendo así. Siempre hacia adentro. Recogemos todo lo que podamos. Así. Que se os pegan las manos. No pasa nada. Es normal. Es harina y es agua. Seguimos así. Esta masa sería también para baguette. Si queréis hacerlo de baguette. En vez de redondo. Pues no hay problema. No habría problema. ¿Veis? Yo ya estoy recogiendo nuestra masa. La vamos a coger todo lo máximo que podamos. Que tenemos en el plato. Si no tenéis este plato. Lo podéis hacer en un plato bastante grande. O en una palangana de estas de plástico. A mí me gusta hacerlo más en las palanganas de plástico. Porque esta al ser de madera. Se pega muchísimo la harina abajo. Pero no hay problema. ¿Veis? Recogemos nuestra masa así. Y luego ya solo se tratará de ir hidratándola. Ir hidratándola. Para que no nos quede seca. ¿Veis? No es tan difícil. Ahora vamos a coger nuestra levadura. Que mirad como está. ¿Veis? Y la vamos a ir añadiendo. Poquito a poco. Y la vamos a utilizar para ir amasando. ¿La queréis poner al principio? No hay problema. Pero yo os aconsejo que para que la levadura haga el efecto que tiene que hacer. Se la pongáis una vez tenemos la masa recogida. Incluso podéis amasar un ratito. Y después ponerle la levadura. ¿Vale? No hay problema. Así. ¿Veis? ¿Veis? Ya hemos recogido toda nuestra masa. Y tampoco es tan tan pegajosa. Que no pasa nada. Seguimos poniendo nuestra mezcla de agua con levadura. Y le damos así. Así para ir amasando ya. Esto ya sería el amasado. Luego, para la gente que no sepa amasar bien. Una opción sería. Cogemos nuestra masa ahora mismo. Y la tapamos un ratito. Nada. Cinco minutos. Y la masa se nos va a quedar completamente lisa. Luego destapamos. Y seguiríamos. Amasando. Por ejemplo. Yo dejaría la masa. En este punto. Tapo. Me voy a fragar los platos. A hacer lo que sea. Y cuando vuelvo la destapo. Y la masa está súper súper lisa. Eso sería un truquito. ¿Vale? Bueno. Seguimos amasando. Siempre de fuera hacia adentro. Pero lo podéis hacer como mejor os vaya a vosotras. Otro día subiré el vídeo. Las que queráis. Os puedo subir el vídeo en amasadora. Así lo tenéis. Las que no tengáis amasadora. Y lo tenéis a mano. Las que tengáis. Las que no tengáis. Hacemos así. Y ahora ya. Vamos amasando. Nuestra masa. Podemos hacerlo ya. Con las dos manos. Y ya no hay problema. Además. Es mucho mejor. Amasar con las dos manos. Y no nos olvidamos. De seguir añadiendole. Nuestra agua. Con la levadura. Aquí vamos a seguir amasando. Así de esta forma. Siempre de fuera hacia adentro. Recogiendo nuestra masa. De fuera hacia adentro. Y le vamos añadiendo. Lo que nos queda de agua. Con levadura. Una vez terminada. El agua con la levadura. Si no está suficientemente hidratada. Empezaremos a añadirle agua. De momento. Lo vamos amasando así. Y le iremos añadiendo su levadura. Mirad. Yo aquí le he añadido un poquito más de agua. Por eso la veis más pegajosa. Porque a mí me gusta dejarla. La masa bien hidratada. Un poquito pegajosa. Para que el pan no salga muy esponjoso. Por dentro. Y crujiente por fuera. Y de esta manera. Nos quedará muy esponjoso. Y crujiente. Ahora es muy importante. Que los movimientos sean rápidos. Para que no se quede. Que no se nos pegue debajo. Hay que hacer los movimientos. Bastante rápidos. Así de esta forma. Y siempre de fuera. Hacia adentro. Y vamos estirando la masa. Tal y como vais viendo. Como yo lo estoy haciendo. De vez en cuando. Le damos con los puños. Así. Y vamos doblando. Hacia adentro. Todo el rato. Para que tengamos una masa. Súper súper lisa. Y nos quede un pan. Genial. Si vosotras. Es la primera vez que lo hacéis. Os recomiendo dejarla. Un poquito más dura. Bueno mirad. La masa nos ha de quedar así. Vale. Yo me voy mojando las manos. Y ahora ya. La recogemos así. Mirad que elástica. Vale. La recogemos así. Un poquito hacia adentro. Con las manos mojadas. A mi me gusta dejarla así. Un poquito. Un poquito suelta. Porque me gusta que el pan salga esponjoso. Ahora lo que vamos a hacer. Nos ponemos un poco de aceite. Se lo restregamos por aquí afuera. Es opcional también. A mi me gusta. Para que no salga. Esa costra. Así que me sale de. Cuando se seca. Y ya recogemos nuestra masa. Así. Y dejamos fermentar. Dejamos fermentar. Hasta que doble. O triplique su tamaño. Yo le voy a poner. Me voy a lavar la mano. Le vamos a poner. Un poquito de papel film. Que como tiene aceite. No se nos va a pegar. O sea que no hay problema. Y si se nos pega un poquito. Será muy fácil de sacarlo. O sea que no os preocupéis. Simplemente se lo voy a poner así. Para que no se me enganche. En el trapo. A la que fermente. No se lo voy a poner. Por otra cosa. Entonces. Cogemos un trapo. Que solamente utilicemos. Para el pan. Tipo como estos. Mirad. Estos aún son nuevos. Pero este no. Porque no lo había lavado aún. Esperad. Voy a sacar el otro. Este. Es que cuando. Muy importante. Cuando compréis los trapos. Que los lavéis. No los pongáis directamente. Sobre el pan. Así. Porque pueden tener polvo. De la tienda. O cualquier cosa. Le ponemos el trapo. Y lo dejamos fermentar. Hasta que doble su tamaño. Podéis taparlo con una mantita. Para darle más calor. Que es lo que yo voy a hacer. Bueno. Lo dejamos fermentar. Durante. Unos 40 minutos. Depende de la temporada. Si es invierno. Si es verano. Depende de. De muchísimas cosas. De la temperatura. De vuestra casa. Dejamos fermentar. Hasta que doble completamente. Su tamaño. Bueno. Mirad. Esto ya. Ha doblado. Triplicado. Su tamaño. ¿Vale? Mirad. Lo que os he dicho. Que no se nos iba a pegar. Porque tenemos. Aceite. ¿Vale? Enseguida. Lo podemos quitar. O sea. Que no os preocupéis. Así que vamos a empezar. A hacer nuestro pan. Bueno. Por aquí me he puesto estos trapos. Y lo que voy a hacer. Es ponerme un poquito de harina. Que se me ha roto. Por aquí. No mucha. ¿Vale? Y las partimos. Por nuestro trapo. Así. ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos aquí. Cogemos un poco de masa. Así. Os podéis mojar las manos. Para que no estén muy. Para que la masa. No se os quede. Muy pegada. ¿Vale? Bueno. Hacemos así. Y formamos. Nuestros panes. Así. Vamos haciendo. Así la bola. No sé si me veis bien. Sí. Pero sobre todo. Que no se nos quede. La bola muy blanca. Porque si no. El pan. Nos va a salir. Sin color. Yo lo voy a hacer en el horno de marruecos. Pero. También lo podéis hacer. En el horno de luz. Cogemos nuestra bola. Y nos la dejamos. Le ponemos así. Una vueltecita aquí. Para que no se nos pegue. Y nos la dejamos por aquí. Hacemos lo mismo. Con otra bola. Seguimos haciendo lo mismo. Hasta quedarnos sin masa. Vamos cogiendo trocitos de masa. Si los queréis más grandes. Pues cogéis más cantidad. Yo los hice así. Grandecitos. Los podéis hacer más pequeños. Yo la verdad. Los hice bastante grandecitos. Bueno. Vamos haciendo así. Lo mismo. Con todas las bolas. Cogemos un trozo de masa. Y vamos poniendo harina. Para que no se nos quede pegajosa. Y vamos cogiendo. Trocito de masa. Vamos cogiendo trocito de masa. Y vamos metiendo la masa así. Hacia adentro. De esta forma. Nada. Voy haciéndolo. Y os dejo conmigo. Y también lo dejamos por aquí. Me queda. Mirad lo que me queda de masa. Creo que sacaré un pan grande o dos medianos. Creo que mejor dos medianos. Vamos a ver. Vamos a ver. O uno grande. Ahora veremos. Vamos a hacer uno más grandecito. Y ya está. Y serán cinco panes. Pero claro. Son cinco panes grandes. Que si los hacéis en panes normales. Pues serían unos siete panes. Más o menos. Pero yo hoy los he hecho grandes. Así que nada. Así. O si no. Mirad con estos. Podemos hacer panecillos. Por si queréis. Para los críos. Para alcohol. Lo que queráis. ¿Vale? Mirad. Con esto voy a hacer tres panecillos. Y ahora os voy a enseñar. Así. ¿Veis? Vamos cerrando. Es como si le hiciéramos un moño. Aquí. Y cerramos. Ya está. Así. ¿Vale? Así. Dejamos por aquí. Lo mismo con estos. Cerramos de fuera hacia adentro. Cuando son pan más pequeñitos. Pues. Más complicaditos. Porque no tenemos donde agarrar. Pero es lo mismo que los grandes. Hacemos así. Cerramos. Y ya está. Dejamos por aquí. Y así tenemos. Pues tres panecillos. Mi masa es bastante pegajosa. Pero luego cuando veáis el resultado del pan. Pues veréis por qué la hago pegajosa. Me gusta que. Me gusta que el pan. Pues salga muy esponjoso por dentro. Y crujiente por fuera. Entonces la forma de hacerlo. Es esta. Mirad. Nos han salido. Uno. Dos. Tres. Cuatro panes grandes. Y tres panecillos. Así que ahora cogemos este trapito. Y lo dejamos unos 20 minutos. Antes de aplastarlos. Bueno. Mirad. Esta es la harina que hemos utilizado para aplastarlos. Mirad. Han doblado su tamaño. Y ahora vamos a pasar a formar nuestros panes. Y lo que voy a hacer es que vamos a poner un poquitín para acá. Y aquí me los voy a ir formando. Vamos a empezar por el primero que hemos puesto. Que ha sido este. Y vamos a empezar a aplastar nuestros panes. ¿Veis? Es una masa súper blandita. Ya lo veis. Y formamos nuestros panes. Mirad. Este ya lo hemos aplastado. Lo voy a poner en otra sábana que tengo ahí guardada. Otra forma de aplastarlos sería poniendo semola fina. Cogemos nuestro pan. Lo ponemos encima. Y vamos aplastando. Así. Le damos la vuelta. Y lo mismo. Así. Lo podéis hacer con semola o sin semola. Como más os guste. Y el grosor que queráis. Yo los dejo como un dedito más o menos. Mirad. Lo pongo en la sábana. Y pasamos a otro. Y lo mismo. Este se había pegado con el otro. Pero no pasa nada. Se me ha olvidado de comentaros también. Que si dejáis la masa muy, muy, muy pegajosa. Después no podréis formarlo. Y menos si no tenéis experiencia un poquito. Entonces. Si es la primera vez que lo hacéis. Dejadla un poquito más dura. O si no domináis la masa. Dejadla un poquito más durita. ¿Vale? Igualmente. Si tiene una buena fermentación. Os saldrá bien esponjoso. O si no domináis la masa. O si no domináis la masa. O si no domináis la masa. Bueno. Mirad. Me los he ido poniendo aquí. ¿Veis? Y ahora los voy a tapar. A los pequeños les voy a hacer unas rajitas. Mirad. a los pequeños les vamos a hacer unas rajas con un cuchillo a los pequeños las hacemos así y a los grandes no hace falta así que los vamos a tapar y dejar que doblen su tamaño bueno chicas, mirad, he tenido el pan por aquí esta manta se la utilizo para el pan he tenido el pan por aquí fermentando pues casi 40 minutos lo voy a meter al horno y os lo voy a enseñar bueno, mirad, ya he horneado el pan os explico a los panecillos que les había rajado no les he hecho agujero ni nada pero a los grandes antes de meterlos al horno les hemos hecho, les hemos hincado el dedo ahí en medio para que no se nos hinchen si no los queréis poner así pues podéis pincharlos dos o tres veces con el tenedor eh, otra cosa a ver, tienen este color porque yo lo hago con el horno de marruecos pensar que el horno de marruecos es puro fuego entonces entonces si vosotras lo hacéis con el con el horno normal pues serían a 180 grados arriba y abajo mirad, eh serían a 180 grados arriba y abajo eh, hasta que estén doraditos a vosotros os quedaría el color compacto no os quedarían estos puntitos pensar que está hecho al fuego es como si tenéis un horno de butano os quedará así es como los hornos de butano yo os voy a abrir uno para que veáis como quedan quedan súper bien si lo hacéis de esta manera quedan súper súper esponjosos mirad que ruido hacen mirad quedan crujientes pero a la misma vez ¿veis? quedan crujientes pero a la misma vez quedan súper buenos así que nada yo quería enseñaros el pan si lo hacéis de esta forma lo dejáis la masa bien sueltecita bien hidratada os quedarán muy esponjosos mirad este está recién hecho os voy a abrir no sé no sé cuál abriros este se me había enganchado por aquí abajo y luego mirad este de aquí la cría había puesto la mano encima y se había pegado pero no pasa nada aunque quede así no pasa nada o sea aprovechadlo igual yo os lo voy a abrir para que veáis como quedan mirad os lo voy a abrir con la mano mirad mirad que pan os lo prometo que queda súper bien queda muy esponjoso mirad está por fuera crujiente y por dentro esponjoso que es muy difícil de lograrlo también os doy un truco antes de meterlo al horno lo he expandido con con un flip-flip este con agua antes de meterlo al horno yo lo paso de la sabana a la paleta esta paleta que tengo para llevármelos al horno yo tú lo tienes así en la sabana pues supone que haces así lo pones le haces el agujerito y le espolvoreas el flip-flip antes de meterlo en el horno explicaros también que yo lo he hecho sin sal porque este pan se lo voy a llevar a mi madre ella es diabética y tiene tensión entonces pues una vez a la semana o así yo le llevo el pan ella se lo congela y nada chicas y chicos este es nuestro pan ya veis que queda súper bien lo abras por donde lo abras está súper bien mirad o sea queda súper bien y nada espero que os haya gustado mi vídeo si os ha gustado dejadme un like suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho y hasta otro vídeo Inshallah hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!